Antes y después de Gran Hermano 2022, Camila retocó la cara y quedó irreconocible. El jueves, la ex-Gran Hermano 2022 Camila Latancio estuvo en la noche de los ex que conduce Robertito Funes Ugarte en Telefe. La joven de Itusa Ingo sorprendió con su renovada apariencia. Comillas que te dejó Gran Hermano, le preguntó el periodista. Aprendí un montón. En toda mi familia me dicen que cambié. Estoy más madura, precisó la sensual rubia. Físicamente has cambiado también, comentó Robertito. Sí, ahora sí, reconoció Camila. Que quiere continuar en los medios y dedicarse de lleno a su carrera como cantante. Estás muy mona, advirtió el conductor. La chica de Itusa Ingo prometió que pronto dará novedades sobre su faceta como artista. Realmente, Gran Hermano me llevó a poder cumplir el sueño de ser cantante y eso me pone muy feliz, cerró. Nuevos ingresos en la casa de Gran Hermano 2022, a días de la final. Esta semana, los finalistas de Gran Hermano 2022, Marcos Ginochio, Julieta Poggio y Nacho Castañares. Recibieron la visita de los primeros eliminados del reality, Martina Stiguaruser, Thomas Holder y Mora Jabornicki. Los ex jugadores ingresaron al juego con una misión especial, hacer campaña por los finalistas. Que ahora buscan el voto positivo del público para consagrarse en el programa. De cara a la final, en la producción de Gran Hermano 2022 están preparando más sorpresas. Según trascendió, el sábado entrarían el resto de los ex participantes del reality para una fiesta de despedida. El domingo, en tanto, Santiago del Moro podría ingresar a la casa para compartir una cena con Marcos, Julieta y Nacho. El lunes 27 se conocerá al ganador, que será acreedor de 15 millones de pesos más una casa.